Gracias Carlos, buenas tardes. El día de hoy nos trasladamos a la plaza de Suyapa, donde el día de hoy el comité de Nueva Suyapa le está deleitando a las personas con un grupo donde nuestro compañero nos va a regalar las imágenes. Me voy a acercar a ellos a conversar. Hola, buenas tardes, ¿su nombre? Augusto Ramírez. Cuénteme Augusto, ¿qué los motivó a realizar esta hermosa actividad el día de hoy? Bueno, hoy es una fecha muy importante para toda la hondureñidad y nosotros como un pedacito de Honduras también no nos hemos quedado atrás celebrando el 194 aniversario de la patria. ¿Cuál es el mensaje a las personas de toda la comunidad que nos manda? Pues que mantengamos esta tradición, ¿verdad? Y que más que todo el mensaje va dirigido a los jóvenes. Mira, porque ellos son la riqueza de esta comunidad y ellos tienen que apoderarse de estas tradiciones y que le sigan dando vida. ¿Siempre realizan esta actividad? Todos los años, año a año lo hacemos. Muchas gracias. Nos vamos a acercar a otra persona. Hola, buenas tardes, ¿me regala su nombre? José Virgilio Cadenas. Cuénteme. Pues para mí es una gran satisfacción estar celebrando este aniversario de nuestra patria y pues invitamos a la juventud que se acerque porque aquí como usted ve, aquí hay solamente gente mayor, estamos acá. La juventud ha perdido el anhelo de servir a la patria. Vamos a seguir conversando con más personas que están aquí. Hola, buenas tardes, ¿me regala su nombre? Sí, mi nombre es María Julia Valladere de Torres. Estamos celebrando aquí como todo hondureño el día de nuestra patria, ¿verdad? Así es que gracias por venir, porque nosotros tenemos el comité de festejos que siempre celebramos con mucho orgullo el día de la patria. ¿Hasta qué hora va a terminar esa algarabía que tienen el día de hoy? Está bonito, está bonito. ¿Hasta qué hora va a terminar la...? Hoy terminamos con la arriada de la bandera a las 6 de la tarde. Ahí cerramos nuestro acto cívico que tradicionalmente lo hacemos todos los años. El comité cívico, Luis Alfonso Torres es mi nombre y el comité cívico es un deber de nosotros como hondureños de mantener esta tradición y mientras tengamos vida siempre lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Bueno, como podemos observar, adultos mayores celebrando el aniversario de la patria. En el 194 aniversario de nuestra independencia, retorno a ustedes a estudio.